Pues nada, buenos días por acudir a esta cita. En nombre de la Asociación Española contra el Cáncer, pues quiero agradecer a Club Baloncesto Alcáceres y a Cáceres Ciudad de Baloncesto, pues un año más, ¿no?, la colaboración que nos prestan. Y este año con una alegría especial, ¿no?, a la campaña de la Marcha Rosa, ¿no?, al mes de El Cáncer de Mama, que dedicamos desde la Asociación Española contra el Cáncer. Yo decía que era un año especial porque es un año ya de reencuentro, de vernos las caras, de vivir la intensidad de un partido y me parece que, bueno, pues digno de agradecer esta colaboración ya veterana que nos prestan y esta sensibilidad para que ahí deporte y estilo de vida saludable, pues lo fomentemos tanto desde la Asociación como equipos de baloncesto. En este caso, yo creo que ese estilo de vida saludable más una prevención continua en la mujer de acudir a sus revisiones, pues consigamos que el cáncer de mama lo mantengamos a raya y cada vez vayamos a mejores cifras de supervivencia gracias a los nuevos tratamientos y a un sistema sanitario que funciona. Así que solo puedo mostrar mi satisfacción un año más después del intervalo del año pasado y agradeceros muchísimo esta presencia aquí y, bueno, a vuestra disposición. Me parece que ahora habláis vosotros. Pues, en principio, gracias por acogernos en vuestra casa. Creo que es una casa en la que hace muchísimo por todos los ciudadanos, por todo el que se encuentra mal en esta disposición tan dura como es el cáncer y, en este caso, el cáncer de mama de las mujeres. Para nosotros es una enorme satisfacción colaborar con vosotros. Llevamos varios años haciéndolo. Creo que el deporte tiene que estar no solamente en las pistas, sino que, además, los clubes vamos, tanto Alcáceres como nosotros lo estamos demostrando, ayudar a la sociedad en todo lo que podamos, que por ello ellos nos dan a nosotros el apoyo y nosotros tenemos que darle todo lo que podamos a la sociedad para que el apoyo nuestro sirva para que la gente joven que suele acudir a algún efecto y demás, bueno, pues, se conciencia del problema y sea una gran ayuda para todos. Por nuestra parte, es decir que en el partido del domingo, a las doce y media contra Huesca, bueno, pues, la gente que participe en la marcha, bien presentando el dorsal o la comiseta rosa que se da, puede entrar al partido gratis. Haremos la entrada por la puerta posterior del pabellón, por allí todo el mundo que tenga el dorsal o la comiseta puede entrar gratis al partido y esperemos que, bueno, que la marcha acabe en ese partido dándonos el apoyo que necesitamos, que este año hemos empezado bien y necesitamos ese apoyo del público y qué mejor ocasión que unir las dos fuerzas para que todo salga estupendamente. Por nuestra parte, nada más deciros eso, que el domingo esperamos a todos una vez que acabe la marcha. Primero, quiero dar las gracias a Pedro, presidente de la asociación, por contar con nosotras para este acto. Gracias al Cáceres por unirse también a esta iniciativa tan bonita. Y nada, decir que estamos encantados de participar, como siempre, y de apoyar cada campaña que haga la Asociación Española contra el Cáncer, nos parece imprescindible y más un acto tan bonito, tan potente y que marca tanto en el calendario de la asociación como es la Marcha Rosa y la Carrera de la Mujer. Así es que estamos encantadas de poder participar y nuestro granito de arena será que el sábado también, al partido de las ocho de la tarde en el pabellón multiusos, contra Mataró, todas las personas que lleven el dorsal o la camiseta puedan acceder gratuitamente al partido. Y estamos encantados de colaborar, gracias también a la prensa por dar la máxima difusión a estas iniciativas que hace la asociación y ellos ya saben que pueden contar con nosotros para cada acto, campaña y todo lo que podamos hacer por contribuir a ayudar a esta asociación. Así es que estamos encantados de participar. Muchas gracias a todos. A ver, la participación este año se ha reducido a 2.000 personas que van a salir en tandas de 500. A las 10 de la mañana se dará la salida a la Carrera de la Mujer y después en periodos de 10 y media, 11, 12 y 12 y media, pues irán saliendo tandas de 500 personas. Yo quería añadir que no hay previsión, sino que ya quizá no haya previsión de... La cosa es que vaya, ¿no? Pues ya se me ha gastado el equipo. Está al completo. Sí.